¿Qué es la tecnología de la industria del etanol en el estado de San Pablo, en Brasil? Y conoce desde sus orígenes el programa Renovavio, por eso lo hemos invitado para que hoy nos cuente esta gran iniciativa y su posibilidad de extensión y aprovechamiento por parte de la industria de los biocombustibles en la región. Gracias. Gracias, Jorge, por la introducción. Como nadie está usando aparatos de traducción, yo voy a buscar hablar en portuñol. No sé si van a comprender, pero creo que es mejor que un mal portuñol, es mejor que un buen portugués para ustedes, creo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Agustín, Ica y todos los amigos de la Coalición Panamericana de Biocombustibles. Para mí es un placer estar aquí en Argentina, siempre que me invito, atendo pronto. Yo voy a hablar un poquito de políticas públicas, pero siempre gozo de empezar hablando que los secretos de Brasil fueron dos cosas. Dos palabras son los secretos de la industria de biocombustibles de Brasil. Estas dos palabras fueron muy importantes para nosotros cuando buscamos diversificación en el uso de la caña de azúcar y nos movemos a bioenergía, no solamente azúcar. Es también la flexibilidad de poder buscar lo que hacer con el producto que tenemos, que es el azúcar que está dentro de la caña. Esto fue muy importante para nosotros, fue una decisión que empezó en 1975, como el amigo Salíbe de Brasil explicó a todos ustedes. Y sin dos cosas, nosotros no estaríamos donde estamos, que son las políticas públicas, que son muy importantes. Y no hablo de subsidio, hablo de políticas públicas inteligentes. Esto es muy importante, porque esto crea mercado, la seguridad para inversión. Era un reto. Entonces, eso fue muy importante para nosotros. La primera política pública que tuvimos en Brasil fue la Proalco, como Salíbe dice, en 1975. Y la segunda es Renovabil, que empezó en 2017. Entonces, tuvimos dos olas de políticas públicas que nos ayudaron. Y la segunda cosa, es tecnología para uso de los biocombustibles. Esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros desarrollamos los carros flex. En Braer, que es nuestra empresa de aviación, ya tiene aviones que se puede mezclar hasta 50% de SAFES sin ningún problema. Entonces, esto crea mercado también, porque usted tiene que producir, pero tiene que usar. Entonces, eso es muy importante. Bueno, yo estoy aquí para hablar de Renovabil, que es una política pública que empezó en 2017. Y que es muy inteligente. Para que usted entienda que fue muy rápido las cosas, pasaron muy rápidas. Esa es una línea del tiempo. Desde la creación de Renovabil, que fue en 2017 hasta hoy. Y fuimos sacando portarillas y reglamentos para poder direccionar la cuestión de la política pública en Brasil. Bueno, los objetivos de Descarponación y Dinámica del Mercado de Cebius. Eso que voy a explicar en los próximos slides. Los objetivos, estaba mirando los consumos que teníamos de gasolina. Estos son los consumos de Brasil. Gasolina, alcohol anidro, alcohol hidratado, gas, querosene de aviación, diesel y biodiesel. Porque diseñamos esta política pública de Renovabil, no solamente para etanol. La bioquerosene, el biodiesel, el etanol hidratado, el adnidro, todos, hasta la gasolina y diesel están allá. Es que la idea de la política pública fue premiar, existe esta palabra en español, premiar los más eficientes. Y ustedes van a comprender cómo esto pasa más adelante. Después hay un cálculo de contenido de energía en cada uno. También hay un porcentaje en la participación de cada uno. Y después una media de emisiones. Porque Renovabil funciona, ¿de qué manera? Partimos de las emisiones de gasolina, de 87,4. Y vemos los otros cuántos se emiten y la diferencia es que van a regalar los servicios. Y con eso definimos una meta por ley. Y que tenemos que alcanzar. Y la meta empezó con 74,5. Está un poco, no sé qué pasa con la presentación. Creo que está saliendo. Bueno, lo objetivo es reducción mínima, certificado de valores absolutos, cuánto producimos y cuánto secuestramos. Entonces empezamos con una meta de 74. En 2019 fue la primera emisión de CBIUS que teníamos. Fueron solamente 0,4. Y después las metas van creciendo. Estamos ahora en 23, con la idea de comercializar 42,4 millones de toneladas de créditos de carbono. Y si todo va a pasar bien, hasta 2024 vamos a pasar y vamos a estar ya en un cruce donde las emisiones van a ser mucho más bajas de lo que estamos secuestrando. Vamos a entrar en el negativo. ¿Cuál es la lógica? Produtor, biocombustible físico, se va al distribuidor que tiene que comprar este combustible, se va al postre de gasolina, se va al consumidor, market share, objetivo individual de cada uno, tiene que comprar los CBIUS, tiene que adquirir para bajar, para ecualizar, si yo emite 84, el otro emite 22, tiene que comprar la diferencia. Para que los combustibles estén iguales, en la cuestión de las emisiones. Se emiten los certificados, se va al stock market, se compra, y la certificación de emisión, y también, no solamente los distribuidores que son para comprar, los públicos, si quieren comprar, y después negociar más adelante, se puede comprar también este CBIUS, es libre. La diferencia, es que el distribuidor tiene que aposentar, no sé si se llama así aquí, cuando usted compra, porque usted está haciendo una compensación, entonces compra este CBIUS, y tiene que aposentar, no se puede vender de nuevo. Si usted compra un CBIUS, cuando usted no es obligado a comprar, se puede quedar con él, y vender más adelante, usted va a mirar que es un buen negocio. ¿Cómo trabajamos la cuestión de las emisiones? Tengo que hacer análisis del ciclo de vida. Sembra, cosecha, producción, transporte, distribución, y consumo. Miramos todas estas emisiones, cuánto sequestramos con la planta, con la caña, con la hembra, el crecimiento de la planta, y ahí tenemos un ciclo cerrado de emisiones, y así calculamos cuánto que tiene que compensar los productores, consumidores de combustible fósil. Bueno, ¿cuáles son las deficiencias energéticas ambientales, en análisis? Se tiene la plantación, todas estas tienen emisiones, si usted mira allá, no sé si tiene como ver, 87 de la gasolina, tenemos emisiones evitadas entre 20 y 30, es esto que se puede comprar, es esto que van a regalar de Cebius. Entonces, esta es la cuenta que hacemos, entre etanol y gasolina, y aquí tenemos el rango que evitamos de emisiones. ¿Cómo es la certificación en Brasil hoy? Tenemos como 240 empresas de nuestro sector, como estaba hablando Julio, yo creo que de biodiesel hay 32, que están certificadas, y tenemos 3 de biometano. Si me recuerda, son estos números que estamos, estamos por medio de más de 300 empresas que están certificadas para emisión de Cebius en Brasil. Si no estoy equivocado. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo se tiene aquí? Bueno. Todas estas líneas que se están mirando son ingenios de caña de azúcar. Hay ingenios más eficientes que con 650 litros emite un Cebius. Entonces, produce 650 litros de etanol, él emite un Cebius. Un Cebius corresponde a una tonelada de carbono. Exigente ingenios que son más eficientes, que son menos eficientes, necesita 5.000 litros para un Cebius. Entonces, esto muestra que no es un subsidio, sino un incentivo para quien tiene una producción más eficiente, con menos emisiones, se gana más. Entonces, imagínense, yo produzo un millón de litros, con 650 litros un Cebius, voy a tener mucho más Cebius de que una que no es eficiente, que no ha hecho inversiones, que no tienen los equipos arreglados, que se consume más diésel, que no se usa abonos orgánicos, o que no tienen en su planta una diversificación más grande. Por ejemplo, si usted hace etanol de segunda generación, tiene más Cebius. Si usted tiene una planta de biometano, de biogás, tiene más. Entonces, esto le da más puntos, y cuanto más puntos tiene, mejor su eficiencia, mejor su sustentabilidad, más ventajen tiene, más plata se gana. ¿Cómo pasan los créditos, las emisiones? O sea, tiene un emisor primario que hace la emisión, hace los registros, envía la factura de venta del combustible para NIP, que es nuestra agencia nacional de petróleo, que hace toda la fiscalización, o se solicita un código activo, informa el código de activo de la institución financiera, los Cebius son liberados, hace los registros, en la cuenta del emisor primario, se va para el ambiente de negociación, Stock Market, B3, la bolsa que negocia los Cebius en Brasil, envía las ofertas de compra, envía la información para cambio de titular, pedido de aposentadoría. Este pedido de aposentadoría, es la cosa más importante que estaba hablando, el pedido de aposentadoría pasa cuando este Cebius es comprado por alguna empresa que necesita disminuir las emisiones, que tiene que compensar. Entonces, este Cebius muere en el final, no se puede hacer nada con él. Comercial y precio. Por eso, en este web, usted puede entrar, clicar y tener todas las informaciones de la comercialización de los Cebius que pasa en Brasil. Tenemos emitidos casi 6 millones de Cebius desde que empezamos con el programa. Y vean qué buena cosa. Cuando empezamos, en julio de 2020, más o menos, costaba como 20 reales un Cebius. Se fue a más de 160, fue lo pico, 164, 163, si no estoy equivocado, y hoy está por medio de 100. Entonces, multiplicamos por 5 veces desde que empezamos a tener este Cebius allá en Brasil. Entonces, por ejemplo, si yo compré Cebius hace 4, 5 años atrás, 3 años atrás, compré por 20, puedo vender hoy por 100. Y si acompaña la bolsa, podría haber vendido a 163. Bueno, esta es otra cosa que es muy importante, que demuestra que políticas públicas son buenas. Con la política pública, cuando empezamos a producir etanol en 1975, nos valía como casi 6 reales el precio de un litro de etanol, y hoy estamos comercializando por un poco más de 2. ¿Por qué? Más producción, menos prezo. Más producción, menos prezo, menos emisiones. Todos ganan. Entonces, las políticas públicas es que trouxeron una industria muy fuerte de biocombustivo en Brasil. Yo estaba otro día en una reunión en otro país, en India, estaba explicando que desde que empezamos con caña en Brasil, que fue en los años de 1500, que fabricamos solamente azúcar. Y después nos movemos de 1500 hasta 2001, la producción de caña creció de 0 hasta 300 millones de toneladas de caña. Cuando desarrollamos la tecnología Flex en 2001, 2002, de 2002 a 2010, como habló Salibi, salimos de 300 millones de toneladas de caña para más de 600 millones de toneladas de caña. Dobramos la producción de caña y 100% de esta caña es dedicada a etanol. porque la otra mitad fabricamos azúcar y metad de nuestra cana fabricamos etanol. Imagina un crecimiento de 100% de producción de caña dedicada a un biocombustible. Esto solamente con desarrollo de una tecnología que dejó en las manos del consumidor lo que comprar. Porque lo caro se mueve con gasolina, con mezcla, con etanol puro. Entonces, el consumidor que toma la decisión de comprar es que siempre compra lo que es más barato. Esto está cambiando porque las personas están más importadas ahora, están con más zelo con el medio ambiente y muchos están metiendo etanol en su carro porque es mejor para el medio ambiente, es mejor para la economía. Entonces, miren como la política pública, la tecnología mueven las cosas. Y ahora, escuchando a Agustín, escuchando a otras personas que hablan de SAF, que hablan de plástico verde, y ahí miramos y decimos, imagina ahora cuánto etanol vamos a necesitar. Y por eso que la coalición es muy importante, por eso que Estados Unidos para nosotros siempre fue muy importante que el primer productor de etanol, de maíz, el segundo productor de etanol con caña es Brasil, más tenemos que tener más países produciendo y utilizando etanol. Y por eso que la coalición es muy importante para Benizo y que Agustín era el director por tomar esta iniciativa y cuando nos invitaron la primera cosa que hablé fue sí. mucho obrigado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Quién certifica? La certificación es hecha por empresas privadas y el gobierno solamente hace la fiscalización. Tenemos hoy como creo que 13 certificadoras en Brasil que hacen ese tipo de certificación. Y para hacer más fácil la certificación creamos una calculadora que llamamos donde usted tiene una plataforma que insere todos los datos de su producción desde los abonos los fertilizantes los defensivos agrícolas que usa la parte de logística de tratores para sembrar cosecha toda parte de fábrica entonces hace muchos muchos datos que tiene que inserir y por eso que hay una diferencia de eficiencia de ingenio para ingenio porque hay ingenios que son mucho más eficientes en su producción mucho más sostenible por ejemplo hay un grupo ahora que está haciendo una cosa muy inteligente le está metiendo una planta de biodigestión de la viñaza y la torta de cachaça que llamamos torta de filtro está comprando tratores y camiones movidos a gas natural con eso va a bajar las emisiones porque va a evitar el uso de diésel que es uno de los mayores problemas que tenemos y con eso va a tener más más servicios entonces es por eso que es más fácil ahí tenemos una certificadora que mira todos estos datos de calculadora emite un certificado envía al gobierno el gobierno mira fiscaliza y dice está ok y ahí sí y ahí sí sigue las emisiones pero es privado no es gobierno el gobierno solo hace la fiscalización bueno bueno Flavio como siempre muy claro muchas gracias 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 Gracias.